Para determinar el derivado de la función dada, debemos reconocer primero que tenemos un producto de dos funciones que tenemos 6 al poder de x, x log base 3 de x, así que tenemos que aplicar la regla del producto dada aquí. También tenemos que usar la fórmula derivada para a la x, y para la base de registro a de x dada aquí. Comenzarnos configurando la regla del producto. Si llaman la primera función f y la segunda función g, el derivado será igual a f x g prime más g x f prime. Para la primera función x el derivado de la segunda función más la segunda función x el derivado de la primera función. Así que siempre pienso que es una buena idea mostrar este paso aquí antes de determinar realmente cualquier derivado. Así que ahora determinaremos el derivado de la función de registro aquí, y el derivado de la función exponencial aquí. Para tener una prima de x es igual a 6 a la potencia de x, x para el derivado de la base de registro 3 de x aviso como a es igual a 3. Tenemos un registro natural 3. Tenemos un registro natural 3 por 1 x más base de registro 3 de x. x el derivado de 6 al poder de x desde que nuestra base es igual a 6 aviso de que a es igual a 6, tenemos un registro natural de 6 por 6 al poder de x. Ahora dejemos de terminar estos productos. Este primer producto será una fracción donde el numerador va a ser 6 al poder de x el denominador sería x natural log 3 más guión. Para mantener este producto rectamente, podemos querer poner todo en los padres. Tenemos xx. Así que podemos intentar obtener un denominador común y combinar estos, pero pienso en este ejemplo, lo dejaremos en este formulario. Esta sería nuestra función derivada.